Vamos allá Bueno, le pongo el caballo desunidito Primero lo vemos una vez Y después lo revemos, ¿vale? Vale Como veis hay posiciones, yo creo que curiosas Ahora sobre todo hay un personaje Que lo vi más adelante, que creo que puede estar Bastante curioso, ahora lo veremos, ¿vale? Por ejemplo, Motove está el 16, bueno, si es Motove Sin armas Vale Te lo puedo decir, bueno, vale Pero veis, por ejemplo, Ali Jr. está debajo del Ronese Podríamos debatirlo Por ejemplo, Rechukayo el 13 Creo que está Muy, muy bajo Rechukayo De hecho, Rechukayo no sabe Ni su propia imagen, ¿no? No, ¿verdad? Hanayama el 9, Kazumi el 10 Bueno, ya que entendamos que está bajito Pero porque no Esto no será actual con el manga, ¿vale? Ya digamos que vamos a pasar un poquito De él en este top Porque obviamente no estará actual Y veis que Shibukawa está El sexto Ojito, ¿eh? Nunca he visto a Shibukawa En un número 6 tan alto Pickle también está por encima de Baki Lo cual también es curioso Y eso Vamos a comentar un par de cosas Porque me parece curioso Y por ejemplo Yuichiro Bueno, se lo pone con interrogante Entonces me parece bien Ese Me parece bien que Yuichiro está así Vale, vamos a comentar esto Porque creo que hay unas cuantas cosas curiosas Vale, a ver Empezamos así con el principio ¿Vale? A ver ¿Qué curiosidad si no existe el 22? A ver Es que nunca me paraba a hacer un top tan largo De Baki Quiero decir de 22 personajes Pero bueno No sé Yo creo que Podría estar Vale, va así 22 Te lo podría pasar Doyle por debajo del Cayo este Si a ver Siendo sincero De los Cayo me acuerdo muy poco Porque siendo sincero Los Cayo Me Me dan un poquito igual En plan Los Cayo Eso Pero yo creo que Doyle Podría llegar a ganar No a todos los Cayo Porque yo creo que el que era el maestro Rechu Cayo A Rechu Yo obviamente a Cayo A Kakugayo No Pero yo creo que Doyle Podría ganar a este Cayo Y Shiba por aquí A ver Shiba en el manga Se vuelve Eh Se vuelve a enfrentar a Baki Y Y Literalmente Baki le rompe los dos dedos Con sus ojos A ver Shiba A mi Shiba es un personaje Que lamentablemente Creo que está muy desperdiciado Porque me gusta Me gusta mucho Shiba Me parece un concepto interesante Pero yo creo que Doyle Ganaría a Shiba Yo creo que Doyle Puede con Shiba Si es verdad que Shiba es Un tío que es complicado medirlo Porque a lo mejor Se te vuelve a levantar Simplemente porque le apetece Y quiere seguir luchando Pero Yo creo que Doyle estaría un pelín más alto Y por ejemplo Que Speck estaba Que no me suena haber visto a Speck ¿No? Creo que Speck tendría que estar Si o si Speck tendría que estar Dorian por aquí A ver Dorian como se queda así Tontito Y dices Bueno Vale Y este Bueno Este callo Si que es probable Que sea más fuerte Que Dorian Ya digo Es que este callo Yo creo que está Está muy por debajo Porque Le tocó enfrentarse a Yukiro Tío de primera Es el pobrecito Motove Ya digo Motove Depende Si es sin armas Si es sin armas Si está muy bajo Pero No he encontrado Un sumo De nadie Pero Si es con armas Esto sube muchísimo Es decir Motove Es el personaje Que más varía Pero bueno Si es sin armas Motove Motove Superiado a Beyonder Ali Jr El 15 Por ejemplo Yo este callo Yo este callo Lo considero mejor Que este Yo En lo personal Este simplemente Es que tuvo la suerte De no enfrentarse a Yukiro Así que eso Es que aparte Speck debería estar En el top Yo creo Por debajo De Dorian Es decir Para mi Speck debería estar Por debajo De Dorian Y Dorian Debería estar Más alto Y este Ya digo Es que a mi Este no me parece Tan fuerte Simplemente Que se enfrenta a Oliva Y Oliva Se pone a hacer El tonto Con él Porque Oliva Literalmente Lo destrozaba En un segundo Pero es que Oliva se pone A hacer El tonto Es que Oliva Se pone a hacer El imbécil Con este Tío Y yo creo Que este tío No debería estar Tan alto Por ejemplo Después Rechukayo El 13 Me parece un insulto A Rechukayo Rechukayo Creo que Debería estar Del 11 A lo mejor Porque Kazumi Yo creo que Si que lo acaba Superando Pero Rechukayo Debería estar Más alto La pena es que Rechukayo Obviamente No le vamos a Mejorar más Pero Es que yo creo Que Rechukayo Debería estar Más alto Aparte que Rechukayo No sale En esa imagen Doporo Debería estar Primer 12 Si Te lo pondría Por ahí Porque yo creo Que Rechukayo Es mejor Que este Obviamente Ya dicho Jack No se lo contamos Porque simplemente Jack De cuando se hizo Esto De Jack Se sabía muy poco Así que no se lo contamos Si Kureja También podría Contra Shiba Si Seguramente No Rechukayo Top 6 No Porque por ejemplo Para Mikasumi Está ahí Con Rechuk Y seguramente Lo vaya a acabar Superando Sobre todo Con el power up Que tuvo Al recibir El brazo Simplemente Kasumi Es que Kasumi Es Haranyama 9 Si Haranyama Yo suelo Ponerlo 9 8 Por ejemplo Si Ale Junior A lo mejor Debería estar Más bajo También Ya digo Es que el top Este está Biscuitoliva El 8 Yo creo que Si Un pelín Por delante Hanyama Pero muy poco Yo creo que Si se volvieran Al frente Al día de hoy Molaría verlo Para ver Quien es mejor Aquí Sukune Por aquí Ok Pero por ejemplo Shibukawa Es tan alto Yo ya he comentado Que a Shibukawa Soy incapaz Así lo digo Soy incapaz De posicionar A Shibukawa Soy incapaz Es decir Me cuesta muchísimo Posicionar En un top De personajes A Shibukawa Soy Muy incapaz De posicionar No recuerda Que Kasumi No le gana A Rechu A ver No le gana A Rechu En su momento Es decir Kasumi Ha mejorado Muchísimo Pero muchísimo Y más Cuando consigue Los golpes Que superan La barrera De sonido Y más Cuando recibe El brazo Es que Kasumi Ha mejorado Muchísimo Es que Para mí Kasumi Ha mejorado Mucho Y al día De hoy Yo creo Que en un Versus Contra Rechu Me estaría Muy debatible Quien ganaría Yo diría Que puede ganar Es que Para mí Podría ganar Perfectamente Kasumi Es que Obviamente No que ten en cuenta Solo del anime Sino del diago En el manga Y para mí Kasumi Está más alto No por mucho Pero yo creo Que un poco Sí En gran parte Porque se ha convertido En una especie En los dos Como una especie De puente Entre el Kenpo chino Y el karate Debido al trasplante De brazo Y se ha convertido En un puente Dios Como odio a Yanagi Yo también No odio a Yanagi Shibukawa Yo lo veo muy alto Pero es que Ya digo Shibukawa Para mí Es que es muy complicado De posicionar Shibukawa De verdad Es un personaje Que a mí me cuesta Mucho posicionar Pero yo lo pondría Bastante más Bajito Bastante más No pudo con Yanagi Efectivamente No pudo con Yanagi Pero Diego Shibukawa es un personaje Muy extraño Porque Por ejemplo Personajes como Oliva O Sukune Han mostrado Han mostrado Un respeto Impresionante A Shibukawa Es que Shibukawa Es un personaje Muy raro Por ejemplo El Che Tampoco está en el top Y el Che Es más fuerte Que Kureja Por ejemplo Es bastante más fuerte O que Shiba Aquí Baki Juna está Sí Está el quinto Vale Sí Ahí está bien Casi todos los antagonistas De Baki Venden Es que al final Venden A los antagonistas Porque al final Da igual Como parezcas Lo fuerte que seas Que no debes ser Más fuerte Que Yujiro Tampoco está en el top